paraíso en el noventa punto nueve. Vamos de inmediato a iniciar la revisión de nuestras informaciones con lo que fue la inauguración y reposición del Jardín Infantil y Salacuna Los Chilcos de la ciudad de Puerto Aysén, actividad que encabezó la presidenta de la república, Michelle Bachelet, que durante la tarde tendrá un encuentro con dirigentes en el sector de la escuela agrícola, y a las seis y cuarto tiene contemplado inaugurar oficialmente el Museo Regional de la Patagonia. Vamos de inmediato a escuchar directo del teléfono, no tuvimos tiempo para editar la cuña, a la jefa de estado, a la presidenta Bachelet, en lo que fue la inauguración de este Jardín Infantil allá en Puerto Aysén. La verdad es que empezamos este año con mucho entusiasmo y muy contentos de estar aquí nuevamente en Puerto Aysén, visitando este fantástico Jardín Infantil, uno más de los proyectos que hemos estado impulsando en estos cuatro años para buscar algo que yo le es clave, que es ir aumentando la cobertura de educación parvularia gratuita en la región. Es un enorme gusto ver cómo está funcionando este establecimiento. Claro, esto es una reposición, aquí había una sala cuna y un jardín infantil, pero ha crecido importantemente, tiene mejor calidad, luminosidad, toda la implementación y el equipamiento que le estamos dando a todos los jardines y salas cunas de Chile, no es verdad, y por lo tanto tiene aquello que todos queremos, que tenga la dignidad que se merecen todos nuestros niños, niñas y su familia. Y esta ha sido una inversión de casi dos mil millones de pesos y vaya que se nota cada peso invertido. Hemos recorrido y visto las fantásticas instalaciones, los espacios totalmente acondicionados para que los 156 niños y niñas que están matriculados en este jardín los aprovechen a concho, digamos. Porque es justamente la idea central, que cada nuevo jardín, sea de Integra, sea de Junji, que se construya, que se amplíe, cuenta con los más altos estándares de calidad para que tal como nos decía la señora Isabel, los niños puedan jugar, aprender, relacionarse con sus compañeros, desarrollarse plenamente en esos años de vida que son cruciales para su desarrollo futuro. Ahí teníamos a la presidenta de la República, Michelle Bachelet Geria, dando cuenta de la importancia que tiene para su gobierno la enseñanza inicial, la enseñanza parvularia o preescolar, como uno lo quiera llamar, con la inauguración entonces de este jardín infantil y salacuna Los Chilcos en la ciudad de Puerto Aysén. Pero también habló a nombre de la comunidad educativa, una de las apoderadas de este plantel, quien destacó obviamente la dignidad, como lo resaltaba la presidenta, que les brinda esta nueva infraestructura. Y más que la infraestructura en sí, es la gran labor que realizan todos los profesionales en sus distintos cargos para llevar a cabo la hermosa labor que es la educación de nuestros hijos. Porque para una madre o un padre no hay nada más hermoso al ver cómo nuestros niños consiguen sus pequeñitas metas como ejemplo, dar sus primeros pasitos, decir sus primeras palabras, pintar su estrellita para el árbol de navidad, así como muchas cosas más que este centro educacional les entrega. Y estos maravillosos estímulos que muchos niños reflejan en sus aprendizajes, su alegría y felicidad. Tengo el agrado de conocer esta hermosa región hace dos años y llegar a forjar la mirada de un nuevo futuro junto a mi familia. Y como bien sabemos las mujeres, es muy difícil ser madre y trabajar al mismo tiempo. Y es por eso que hago mención nuevamente a esta hermosa labor. Porque no es solo venir a dejar a nuestros hijos para poder trabajar y superarnos como personas. Lo hermoso está en que acá le entregan educación de calidad y herramientas para que nuestros pequeños también se superen como pequeñas personitas. Porque gracias al excelente y profesional trabajo que realizan las tías de nuestros hijos, llegan a casa contentos. Porque han aprendido algo nuevo y es por eso que nosotros como padres nos sentimos tremendamente orgullosos y agradecidos. Puerto Aysén en estos momentos es una ciudad privilegiada por contar con proyectos de esta magnitud que hacen tanto bien a nuestra comunidad como esta hermosa construcción. Ahí teníamos entonces a esta apoderada del jardín infantil y salacuna, los chilcos de Puerto Aysén, agradeciendo entonces la inversión del gobierno. Tenemos información también con los resultados definitivos de la elección parlamentaria del pasado diecinueve de noviembre. Se acuerdan ustedes que han habido reclamaciones interpuestas por Marisol Martínez y por Jorge Calderón y el propio René Alinco, tres representantes de la lista de la nueva mayoría. Finalmente se ha confirmado la elección de René Alinco Bustos por parte del tribunal calificador de elecciones que zanjó la controversia que se había generado y tenemos los resultados oficiales y finales de esta votación. René Osvaldo Alinco, tres mil ciento veintiún votos, Marisol Martínez Sánchez, tres mil noventa y ocho, perdón, tres mil ciento seis votos, eso es, y Jorge Calderón Núñez, tres mil noventa y ocho votos. Repito, René Alinco, tres mil ciento veintiún votos, Marisol Martínez, tres mil ciento seis sufragios, y Jorge Calderón Núñez, tres mil noventa y ocho. Con todo esto entonces, el tribunal calificador de elecciones confirma y ratifica que es René Alinco Bustos, el nuevo diputado por la región de Aysén. Hoy en condición entonces de diputado electo. Seguimos avanzando, nos vamos ahora a conocer el balance del fin de semana largo que hizo el prefecto subrogante de carabineros, el comandante Jorge Dujar, en una conversación que sostuvo ayer con la prensa, donde detalló los hechos más relevantes del fin de semana largo. Es un trabajo que comenzamos este fin de semana largo, donde efectivamente pusimos todos nuestros dispositivos en servicio para poder, cierto, dar tranquilidad a la ciudadanía, tanto en las celebraciones de Año Nuevo, como también en los desplazamientos a través de la región, a raíz del fin de semana largo. A raíz de ello tenemos un balance positivo, se registraron siete accidentes, de los cuales comparativamente al año anterior, uno menos que el año anterior, sin muerte, cierto, que lamentar, que es lo más importante, el llamado que se hizo a la comunidad lo pudo absorber, digamos, y poder respetar la normativa, cierto, de tránsito, que rige, cierto, hoy la legislación chilena. Con respecto a otras situaciones puntuales, tuvimos bastantes controles, se registraron nueve personas detenidas por conducir en esta obridad, en un trabajo conjunto, cierto, con senda y los servicios, cierto, preventivos que les señalé anteriormente, en los diferentes lugares y sectores donde se realizó algún tipo de celebración. También se registraron algunas personas bajo la influencia que alcanzó a seis. Otro hecho es de mayor connotación, solamente los normales y, como le digo, tuvimos un comportamiento ideal de la ciudadanía. Y del ámbito policial pasamos a otro totalmente distinto, porque a las trece horas del día uno de enero, nació el primer Aysenino de este año dos mil dieciocho. Se trata de Fernando Alonso Coliboro Pérez, un pequeño que, bueno, nació en el servicio de maternidad del Hospital Regional de Coyhai, que está donde llegaron las autoridades para saludar a la madre. Vamos a escuchar a la Ceremi de Salud Ana María Navarrete, dando cuenta de la importancia que tiene esta tradicional visita que se realiza al primer bebé nacido en el nuevo año. Como una tradición, hemos hecho esta visita al primer bebé del año, tener la felicidad también de que todo salió muy bien, un parto por cesárea, donde la vemos a ella que está completamente bien de salud, igual que su bebé, con lactancia materna. Entonces, a nosotros realmente nos alegra mucho poder tener esta experiencia también en un hospital público, donde hay un gran equipo que trabaja en torno a la salud de toda nuestra comunidad. Así que, muy contenta y darle todas las felicitaciones por su Fernando Alonso, que además está en perfectas condiciones. La matrona a cargo del equipo, Alejandra Valdebenito, también se refirió a la importancia de participar en un parto tan simbólico, tan icónico, como es el primero del año 2018. Esto fue lo que reflexionó la profesional. Primero que todo, obviamente, dar la gracia infinita a la vida por haberme tocado este momento maravilloso, de haber recibido la primera guagua de la región de Aysén, de Coyhaique, ¿no es cierto?, con 19 años de ejercicio profesional, fíjate que nunca me había tocado. Era una cesárea lectiva para el 12 de enero, ella partió con trabajo de parto y además hizo un cuadro agudo de su patología que hizo efectivamente que todos el primero de enero tuviéramos que salir de nuestras casas, abandonar también nuestras familias para poder continuar con lo que a nosotros nos gusta, traer vida a este mundo, cumpliendo con ese juramento que tanto su médico tratante, su pediatra y su matrona juraron alguna vez. Bueno, el médico a cargo del equipo fue Francisco Redondo Caro y también la madre, Ani Pérez, conversó con los medios de comunicación sobre este, su segundo hijo. El 31 fue, bueno, andaba como en los últimos, cansada del tema, pero ayer ya con el tema de los desmayos, más que nada fue como un tema de prevención que vinimos a urgencia de que nos trajo el Samo a mí y a mi pareja y bueno, ya era, yo creo que ya era el momento no más de que Fernando ya naciera, ya estamos, ahora ya estamos más tranquilos que está aquí con nosotros. Eh, pucha, de que supimos que venía, que se ha hecho notar, que con, que con las náuseas, que con los desmayos, que ahora el primer bebé, él es un bebé destacado para este año. 36,5 centímetros midió Fernando Alonso, pesó 3 kilos 300 y yo ayer, y lo rectifico, dije que había nacido por parto anormal, no, fue a través de una cesárea. Así que felicitamos a la madre, Ani Pérez, y al padre también de este pequeño. Vamos ahora hasta Villa O'Higgins, en el extremo sur de la región de Aysén, donde se recibió el nuevo año con mucha chilenidad, ya que se organizó un rodeo, pero además un show pirotécnico. El alcalde Roberto Recabal nos cuenta detalles de lo que fue la llegada del nuevo año allá en la zona austral. Con un gran rodeo organizado por nuestro club de Guasol local, despedimos el año 2017, y esperamos el 2018 con un gran show de fuegos artificiales durante 20 minutos y posteriormente un gran baile en nuestro gimnasio local. Quiero dar las gracias en nombre de toda nuestra comunidad, al vecino Andrónico, Luxi y señora, a funcionarios municipales y a la gran cantidad de amigas y amigos de diferentes localidades de nuestra región que viajaron en familia a esta austral comuna a esperar el año 2018. Para todos ellos y la región en su conjunto, que este año en verdad sea de prosperidad y felicidad para todos. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cn. Es especial está este cambio de folio, como le dicen algunos, la llegada del nuevo año. Fíjense que en Puerto Aysén, y vamos a otra noticia, había una familia integrada por dos adultos y tres menores que vivían en condiciones bastante precarias en un bus que habían transformado en su hogar. Bueno, esta situación social fue atendida por la gobernación de Aysén y finalmente se le entregó una casa de emergencia a estas personas. El gobernador Luis Ollarzo nos da detalles de lo que fue esta acción con la cual obviamente recibieron el nuevo año en un nuevo hogar estas personas. Podemos completar la entrega de dos nuevas viviendas de emergencia que son producto de un convenio un programa que ejecuta con participación y con fondos del gobierno regional y donde además recibimos el apoyo justamente para lo que es la entrega de estas viviendas del ejército que nos cooperó con nuestro al lado de esta vivienda a los lugares donde habitan las personas que son beneficiadas. Precisamente la jefa de hogar que vivía en un bus junto a su esposo, sus tres hijos, Jasna Cheuquel, agradeció la entrega de una casa de emergencia y el momento además en el cual se concretó esta buena noticia para su familia. Súper bien porque en este momento estaba yendo en un bus y no tenía media para cumplir, entonces me escribió súper bien la donación de la casa. Cinco personas somos, nuestro hijo, Chuy y marido. Es importante que cuando uno vaya a pedir algo que realmente es necesario, no es ni para andar ni para nada, es para vivir, es importante, pues muy bueno. Se habla bien del gobierno, que cuando uno necesita una ayuda del gobierno ocurra al llamado. Qué bueno, pues qué alegría para esa familia el poder dignificar su calidad de vida viviendo en un hogar como corresponde, más allá de que no es lo ideal, pero es mucho mejor que hacerlo seguramente en un bus que no es un hogar, es algo que ellos tuvieron que hacer para poder superar este momento. Vamos ahora al ámbito policial, ayer en la tarde, en el programa Punto de Vista, dábamos a conocer esta noticia, Carabineros detuvo a dos mujeres de veintiuno y veintisiete años que fueron sorprendidas portando marihuana, cocaína, un revólver con dieciocho municiones y más de dos millones de pesos en efectivo. Hoy durante la mañana se va a realizar la audiencia de formalización y control de la detención, pero el jefe del OS siete de Carabineros, el mayor Rodrigo Arroyo Olave, nos entrega antecedentes de esta diligencia que tuvo cuatro meses de investigación y que culminó ayer con la detención de ambas mujeres. Esta es una diligencia, un proceso investigativo que está llevando al personal de Carabineros de la sección OS siete, en conjunto con la fiscalía de Coyhaique, desde el año dos mil diecisiete, hace un par de meses ya que se venía trabajando, no cierto, en esta investigación con la finalidad de desbaratar a una familia que está dedicándose, no cierto, a la comercialización de marihuana y cocaína en la comuna de Coyhaique, en ámbitos vinculados a lo que era el microtráfico de drogas. Es por eso que el día de hoy, a raíz de diferentes técnicas investigativas, se logró establecer, no cierto, que en un determinado domicilio, no cierto, del sector alto de Coyhaique existía una cantidad de drogas. Se procedieron a efectuar los ingresos correspondientes por parte del personal especializado, apoyado por personal de fuerzas especiales y del GOPE de Aysén, donde se logró la detención de dos personas de sexo femenino, mayores de edad. En el acto, cierto, se logró la detención de dos personas de sexo femenino, mayores de edad. Se logró la incautación, no cierto, de cocaína, 27 gramos, 500 de calidad de cocaína, 60 gramos aproximadamente de marihuana tipo tipi, más una gran cantidad de dinero, evaluado de alrededor de 2 millones y medio de pesos. Un armamento, un revólver calibre .38 con 18 municiones que estaban sin percutar. Es importante destacar que este armamento, este revólver, se encontraba con el cargo por robo vigente desde octubre del año 2017 y que, no cierto, en la actualidad fue encontrado, no cierto, en este allanamiento. Y otras especies también asociadas al delito como, no cierto, balanzas digitales, teléfonos celulares, papel, no cierto, que estaba cortado con la finalidad, no cierto, de utilizarlo para los envoltores posteriormente que eran comercializados los diferentes adictos de acá de la comuna. Estas dos mujeres en este momento se encuentran detenidas, quedando, no cierto, a disposición de lo que es la fiscalía y ahí el juego de garantía de que hoy hay que el día de mañana, no cierto, en el transcurso de la mañana. Este ya es el segundo procedimiento que tenemos con este tipo de droga, que ya está siendo una droga más común, no cierto, y que está también ingresando a la región. Estamos considerando, evaluando más o menos, que son 180 dosis, más o menos, de este tipo de droga que estarían saliendo, se están sacando de circulación, digamos, para lo que es el comercio legal. Y que tenían un valor aproximadamente, no cierto, de 900 mil pesos el total, no cierto, de la venta de este tipo de droga a los diferentes adictos de la comuna de Coyhaique. La procedencia está todo en curso, es un proceso que está en investigación, que eso todavía sigue su trámite investigativo. Y obviamente el destino era lo que era Coyhaique, propiamente tal, para ser comisada dentro de aquí de la ciudad. Bien, pues, el mayor de carabineros, Rodrigo Arroyo Olave, jefe del OS7, informando detalladamente sobre este decomiso de droga. 27 gramos de cocaína, 60 de marihuana, un revólver, 2 millones 500 mil pesos en dinero efectivo, y dos mujeres involucradas en este caso de infracción a la ley 20 mil. Vamos ahora con otro tema policial. A mediados del mes de diciembre se produjeron varios robos en el sector céntrico de Coyhaique, y finalmente este fin de semana se logró detener a quien sería el autor de estos ilícitos. Se llama Jeremy Córdoba, el fiscal Luis González Aracena nos entrega más antecedentes de lo que fue esta diligencia. Desde esa fecha, ahora, recopierta información suficiente como para vincular a una persona respecto de quien se solicitó entrada y registro y orden de detención, efectuando dicha diligencia por la CIP de Carabineros de Chile, y quienes recuperaron especies sustraídas desde dichos locales comerciales, como igualmente de un robo de una constructora. El imputado tiene antecedentes anteriores, fue formalizado hoy día por tres robos en lugar no habitado, dos en carácter de frustrado y uno consumado, como igualmente por detenido de receptación, quedando con medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo, ya que la prisión preventiva no fue acogida por parte del tribunal, lo cual será revisado en los próximos días por la fiscalía. Señaló que hay pruebas contundentes que inculpan a Córdoba, específicamente la vestimenta con la que andaba ese día, obtenida a través de las cámaras de seguridad que había en los locales a los cuales él ingresó, así que todo parece indicar que las pruebas son contundentes para poder formalizarlo. De todos modos, también dijo que actuó solo, por lo tanto se trata de un sujeto que se dedicaba de manera individual a este tipo de delitos. ¿La participación de él fue solitario o también se investiga la participación de otras personas? No, 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 el actuó solo, de hecho así lo indican las cámaras de seguridad y los locales comerciales, en cuyas imágenes se aprecia que él actuó solo y de hecho esas imágenes fueron contrastadas con el propio imputado y su ropa incautada desde su domicilio el día de hoy y coincide exactamente. Bien, pues, se me cayó la tablet, pero me acuerdo perfectamente que viene ahora. Vamos a revisar declaraciones del capitán de carabineros, Raúl Quintanilla, quien encabezó la ceremonia de recategorización del retén de Puerto Río Tranquilo a tenencia. Esto considerando el incremento de visitantes, la necesidad de contar con una mayor dotación de carabineros. Esto fue lo que dijo el oficial respecto a esta medida adoptada por la policía uniformada. A objeto de incrementar tanto el personal como medio logístico dicho destacamento para objeto de brindar servicios de calidad y oportunidad a todos los turistas que visitan esta hermosa zona. A objeto de sentirse más seguro, sentirse más confiado en el desarrollo de sus vacaciones dentro de nuestra hermosa región. Asimismo, obviamente, bajo los sellos que han determinado nuestro general director, ver a una policía, un carabinero más presente en la sociedad, a través del aumento de la dotación, asimismo, crear sensaciones de seguridad para los visitantes. Es un aumento considerable del doble de la dotación de que actualmente está desarrollando servicios en el retén de Puerto Río Tranquilo, al mando de un señor oficial de grado teniente, que obviamente ya tiene experiencia en la zona. Bien, pues, eso es importante. Un oficial que tenga experiencia. Llega mucha gente a Puerto Río Tranquilo, atraído fundamentalmente por las catedrales de mármol y otros que van en viaje hacia la zona sur de la región de Aysén. Precisamente, este mayor flujo de vehículos fundamentalmente obliga a realizar controles de tránsito más exhaustivos y también controles en la misma localidad, según lo consignó el propio capitán Raúl Quintanilla. Y eso va a permitir desarrollar y planificar servicios para minimizar los riesgos de que los turistas sean productos más de algún ilícito. Asimismo, se había servido servicios de garantes preventivos a objeto de minimizar los riesgos de accidentabilidad las vías que mantiene la localidad, efectivamente, la comuna de Ibaño. El día de hoy, hasta el fin del mes de febrero, o cuando ya sea efectivamente razonable ya levantar los servicios a partir de la baja de afluencia de visitantes o turistas al sector de Río Tranquilo, específicamente lo que son los monumentos de área de mármol. Bien, pues sí, vamos ahora a un tema que permanentemente genera controversia y que se refiere al estado de las rutas en nuestra región. Hay varios sectores que están siendo intervenidos, mejorados significativamente, pero siempre hay alcaldes que no están conformes con lo que se hace. Y uno de ellos es el titular de la comuna de Río Ibaño, es Marcelo Santana Vargas, quien criticó al gobierno y a los servicios que tienen competencia en el tema por calificar de poco proactiva su vinculación con los problemas de los territorios. Escuchemos lo que dijo al respecto el edil de la comuna de Río Ibañez. Bueno, hemos recibido distintos reportes de las dificultades de conectividad que hay en el sector del río Palena, en el norte de la región de Aysén. Mucha gente que ha esperado horas y horas para poder embarcar, ya sea hacia Chaitén o hacia Raúl Marín. Y eso, evidentemente, genera preocupación, sobre todo en comunas como la nuestra, que tiene una temporada turística muy marcada en enero y febrero, y que nosotros ya estamos esperando a que los turistas nos visiten. No sabemos, y tampoco nos han hecho llegar información respecto de cuáles serían las implicancias que tienen estos problemas de conectividad en el norte de la región de Aysén, respecto de la afluencia de turistas hacia el sur de la región de Aysén, principalmente la cuenca del lago General Carrera. Bien, pues el propio Marcelo Santana señaló que ese es el diagnóstico regional, pero que a nivel comunal también existen dificultades. Recordemos que en la comuna de Río Ibañez está uno de los principales atractivos turísticos de la región de Aysén, me refiero a Puerto Río Tranquilo, con la Catedral del Mármol, y sobre ese tema también habló el edil de esa comuna lacustre. Como les digo, nuestra temporada turística es muy corta, sin duda que los problemas de conectividad en el norte de la región van a afectar. Lo importante es tener la información respectiva para que tanto nosotros podamos difundir a nuestros prestadores de servicios turísticos para que el turista que llega a la comuna esté informado de la mejor manera. Y finalmente, Marcelo Santana hizo una crítica y un emplazamiento también a los servicios públicos que están vinculados con el turismo. ¿Almob, a la Seremia de Transportes, al propio Cernatur? ¿Esto fue lo que dijo el alcalde en torno al tema? Yo creo que aquí el Ministerio de Obras Públicas, la Seremia de Transportes, Cernatur, debieran tener un rol mucho más proactivo informando a las respectivas comunas de los problemas que se están desarrollando en el norte de la región. porque, como les reitero, creo que va a tener una implicancia en el turismo importante y sobre todo en nuestras comunas que viven o la principal actividad económica durante diciembre, enero, febrero y marzo es el turismo. Muy bien, pues, ojalá que escuchen las autoridades estas críticas para, de una u otra manera, equilibrar un poco los criterios. Hay que andar en el territorio, hay que recorrerlo y efectivamente, sí, hay caminos que están en muy malas condiciones, pero también hay que reconocer que hay varios tramos que están siendo intervenidos precisamente para que no sigan en malas condiciones. Uno podrá criticar o cuestionar la época en la que se hace pero, bueno, lo importante es que las cosas se hagan. Son las 12 horas con 59 minutos y 15 segundos. Les agradecemos su compañía. Despedimos la transmisión de nuestro informativo en este horario y a través de Radio 45 Sur y saludamos, por cierto, a quienes también luego en la retransmisión lo van a poder conocer en la Radio Paraíso en el 90.9. Como siempre, un cordial abrazo. Nos volvemos a encontrar mañana con las noticias en esta alianza y a las 7 de la tarde acá en la Radio 45 Sur con nuestro programa Punto de Vista. Que estén muy bien. Hasta mañana. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.